Para algunas personas que pasaron por el lugar y presenciaron en ese instante, cuando un motociclista se estrelló de forma violenta en una camioneta, de la forma que ocurrió el accidente de tránsito, los dejó sorprendidos, porque el medio de transporte quedó completamente inservible. El conductor del vehículo, Oscar González, circulaba de norte a sur, y el joven de sur a norte, exactamente por el puente de hierro en la ciudad de Eselí. Supuestamente conducía a exceso de velocidad, realizando maniobras para aventajar a otros automotores. Las lesiones que presenta el motociclista son de gravedad. Venía normal, estoy en mi villa, estoy en el lado de mi carril, ahí. Cuando yo corto de fuerza, vengo casos. Venía arriado, me pare, pues, definitivamente, porque venía despacio. Venía a partir de allí, porque yo vivo ahí nomás, ahí, al otro lado del puente. Venía a partir de unas cosas que traía ahí, que conduzcan con más precaución, un hombre que siempre es la defensiva, que caminan ahí como locos en esas calles. Donde resultó lesionado Enises Yamil Salgado Rivas, de 21 años. Este resultando con fracturas en ambas piernas. Este producto, pues, de un accidente de tránsito, donde él iba como motociclista, pues, impactó contra una camioneta. Serán los agentes de tránsito quienes investiguen y determinen cómo realmente ocurrió este percance. Con imágenes de Kenneth Lazo, Jairo Leyva, Crónica TN8.